...es el semestre, creo que fue el minuto argentino que ganó el semestre, el semestre consecutivo. También ganó la carrera del gráfico. Bueno, ganó el gráfico de 5 oportunidades. Porque antes, activamente, los que ganaban no podían volver a correr. Yo ganaba el 53, y yo con 4 años no pude volver a correr. Y después de tener 53, eran internacionales, ahí gané 4 veces más. Y acá es la carrera más histórica. Y el maestro Osvaldo está aquí con nosotros. Todos los años que está con nosotros queríamos hacer una mención especial. Por eso el gerente comercial de la revista del gráfico lo va a distinguir con esta medalla. Y con este aplauso y este reconocimiento de la gente, de todos ustedes, a la leyenda, a Osvaldo Suárez. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Recién le preguntaba, porque sentía él, que antes no había tantos corredores, verlos a todos ustedes ahora, que participan de carreras, de maratones. ¿Y qué nos decía? Y la verdad es que es importantísimo que la juventud y todas las personas, además mayores, se dediquen a hacer deporte. Porque el deporte es sano y la verdad es que está de mucho bien. ¡Vamos, Osvaldo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Una leyenda del atletismo de Argentina! Aquí presente, en la carrera de gráfico. Gracias a él. ¡Una leyenda del atletismo de Argentina! ¡Fuerte el aplauso de ustedes y la medalla del gráfico para Maxi! Para él, que nos vino a acompañar. Ahí está, compiten. Gracias. Campeón Manuel Ese en el batón, impresionante. La gente que está pasando por aquí es increíble. Bueno, mando un saludo a Porto y a Keiko. La verdad que muy contento de haber estado acá y que ustedes estén presentes. Y gracias por compartir el momento. Y además te felicito por la mención que acabas de recibir. No, la verdad que muy contento por haber recibido una mención organizada que es un amigo íntimo. Yo estoy top ten de medio Ironman en Argentina. Eso es lo que me destaca. Yo estas carreras las uso como entrenamiento. Y en Dubatlón, en invierno, estoy ganando las carreras de Dubatlón. Así que contento porque esto suma como entrenamiento. ¿Vas a estar en el Dua de Costanera Sur? Como soy el profesor, uno de los profesores de la escuela de trioto en el gobierno de la ciudad. Eso hace que tengas que estar presente. Y tal vez voy a correr como atleta activo que soy. Te felicito, Maxi. Nos vemos. Soy Maxi Mida Pazador. Le mando un saludo a Monta Vileico. Es un placer haber estado con ustedes. Bueno, y te felicito por la mención que recibiste hoy. Nos vemos, Maxi. Nos vemos. Chau, chau. Hola, soy Andrea. Soy paciente con lupus. Le mando un saludo al mundo del clínico. Y hice mis 3K de Gran Vileico. Te felicito, Andrea. ¿Nos vamos a ver a la tarde, a la Feria del Libro? Sí, nos vemos a la tarde, a la Feria del Libro. Chau, chau. Saludos a todos los años que se han cumplido en el Dicó. Y si me quieres llegar a esta lucha para... ...que me quiero dar el estilo de momento, esto es todo bien. Estaba un saludo de personal y bueno, por una acción de que volví a jugar al rugby con amigos en el club de la Cintestú. Nada, volví a algo, una pasión de 18 años de win-in-the-Ruby-Ace. Bueno, me alegro encontrarte en este evento deportivo y espero volver a encontrarte mucho más. Y te damos la bienvenida a Mundo Cinectivo. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Chau, chau. Mira, yo soy la familia que diste, la que no imaginaba, para acompañar a Mundo Cinectivo. Y estar con amigos, con un evento para descuento. Hace muy bien, pero si no, estaba mejor instalado en otros momentos, estaba jugando antes. Un saludo a Mundo Cinectivo, pero bien, estar agradecido. Hola, me llamo Emiliano, un saludo para Mundo Cinectivo. Mi nombre es Gabriel, y mando un saludo para Mundo Cinectivo. ¿Cómo fue el gráfico? Bueno, bueno, re tranquila la carrera. Gabriel Lorenzón, y le mando un saludo a mi señor. ¿Y cómo fue el gráfico? Muy linda, muy buena, muy buena Maratón, muy buena. Hola, soy Luis Albu, y mando un saludo a todos. Estuvo muy buena la carrera. Hola, soy Patricia y me encantó. La verdad es que es muy linda. Iván, estuvo buenísima. Bueno, que disfruten del domingo. Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Fede, Grupo F. Aquí estamos en la carrera de gráfico. Nada, bendiéndonos y pasándola bien. Me alegro mucho, bienvenido. Igualmente. Chao, chao. Nos vemos en el tour, ¿lo vas a ir? ¿En? ¿En el tour donde costan el azul? Sí, no, en el tour azul, definitivamente, Puerto Madero. Y vamos a ver las pistas vallas también. Nos vemos. Vale.